Wey, aparte me abrí y todo y me mató de todos modos, wey Si Ahora si Ya, ya está, ya está, pequeño pollo, ya está Ahora si Y otro de lejos, wey ¿Neta? Si, hasta el podio venirá Si Carga, wey, todos tienen rojo Te sigo azúcar, ¿quieres esto? Si, si, si Te mató Te siguen con roja, eh, te siguen con roja azúcar Si, que me maté Voy, tres Tres Tengo bocina de cuatro Ahí ves Si Te maté Seguirá el tercero Vale, te sigo orly Si, voy a tomar doble ahí Vale Cuidado si me sale por ahí una triple o una oble Vale No, wey Te sigo Muy siete Nos siguen con hongos igual Voy aquí contigo poca Tengo azul Lanza Lanza Te sigo azúcar Si, voy a atacar Me mata la azul orly Planta por atajo Buena estrella No, no, no Fue primero Fue cuatro Fuerdes de cuatro Tiran bomba, eh Si, se la creyeron, wey Fue doble Tengo bomba de primero, ¿qué hago? Déjala, déjala, déjala Me estoy en contacto de rojas Me lo han puesto de rojas Buena Me activo Ay, por favor Voy diez, Waldo Me matan Tento doble Tengo triple roja de cinco, eh Empiezo a tirar Ahorita Tienen verdes Tienen verdes Tienen verdes F***, f***, f*** F***, f*** Dejo dobles Yo sigo Waldo con Waldo Voy siete Que buena banana me dejó ese cabrón Que cheneo, wey No se muere Quede el segundo Por p***o, wey Quede tres Bueno Por p***o Ay Vaya Si, si, si No estuvo tan mal Nomás Por favor, te hagas atrás Me, me Me snipeó bien chido Con una banana ese, wey La neta Se lo reconozco Seis No, quejate Quejate Pinche juego p***o No, no se te la verdad Jajajajaja ¿Que quieren, autopista2 o Casio Bars? Autopista 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 Y wey, aquí en Las Panos no aceptamos la verdad Jajajajaja Jajajajajaja Te vamos wey, chuches El Kirby de Amazing Mirror Ah, que bueno, ese está muy bueno La verdad es de los Kirby's, uno de mis Kirby's favoritos Es uno de los que si estuve ahí forcejeando un montón Pero ya lo terminaste Pero como que 17 intentos Te moriste 17 veces todo el tiempo Toda tu aventura O como que lo querías hacer de un solo jalón Speedronearlo, por así decirlo Gasta la música Perdón, perdón Ha sido un caos, estábamos en junta Como de coaching, ya sabes De que vamos a hacer para el siguiente war El hot, hot, hot Vámonos Si te gusta No te gusta ¿Por qué? Me gusta ¿Te gusta o no te gusta? Me gusta Qué bueno que te gustes Si Atajó T5 rojo Se siguen con verde Dame espacio No Voy 7 Se frenó a época Sí Voy 8 ¿Me cubro? Voy 11 Me cubro Me cubro Me sigo Me matan Altajo de 10 Se llevan 2 Sí Sí Se apoya el juego y nos matan Voy 10 Voy 8 Voy 3 Me matan Creo que van top 3 Bueno, me cifro Me matan al lado Voy 7 Te sigo suker ¿Me quedo? No, yo soy ultimo, corran, corran Hay va segundo y primero Ellos A ver si los alcanza Cuidado con la sub chicos, que no les voy a pegar Están guardando búho ellos, eh El ultimo no tiene Va verde, va verde, va verde Va verde, va verde Empieza a subir Tiene 4 Una bolita Dale, dale Tienen Dora, el ultimo Te sigue el suker falso Me dejan banal en doble No, becha ¿Todo servo? Por mi si Tanta piraña de 4 No No El pinche alemán Me traigo Estando como a dos kilómetros atrás mío ¿Cómo? Fue en euro Pero sabes que van a tener más lag Está bien Oye, no está tan mal, mira Vamos arriba Al menos ya corrimos esta pista Ya no se puede volver a elegir, ¿verdad? No A no ser que toquen random otra vez Fue negativa de 2, no estuvo tan mal D4, ¿no? Ah, D4, perdón, sí Vamos Autopista otra vez Mansión Mejor Porque van todos ellos Te ocupo de guardar a ellos Ya le puse a Mediochi No, ya no Ah, que bueno De hecho, según mi Si partida normal fue De hecho, según mi hermano Tardé 15 días en terminarlo Pero Pero ya sentí Pero yo sentí que fueron solo dos días Es que igual y mira Este Igual y en horas de juego Pues tal vez si hayan sido como dos días Pero Pero igual y no siempre lo tomabas O nada más lo agarrabas como un par de horitas O una horita por día Y ya después lo dejabas igual O sea, este puede pasar Digo El verdadero punto aquí del juego es ¿Lo disfrutaste? Si, si No necesitas así con Saber el tiempo Ni cuánto te tardaste Y así Esa mansión se ve rara En efecto Atajo del tercero Atajo del último Ya sigo V5 V6 V7 Por favor V6 V6 A ver si me lo como wey No, debe ser cancelado No, debe ser cancelado Tomo doble izquierda Voy derecha Me caí V7 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 V8 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 ¿Me pasan? Me mato. Me pasan, voy 5. Güey, me sale moneda ese mundo. Me matan ese dato. Tengo fuego de 4. Te sigo Zucar. Sí, voy a tirar fuego, eh. 5 estrellas. Sí, llevo guardando, no pasa nada. Hijo de puta. Tira, tira, tira. ¿Basuel? Y tiro bala de base. ¿La mato? Te sigo early. No, güey, voy con verde. Voy a atajar este lado. Dale, dale, dale. Tiene bomba. Me matan las rocas. Mate bien chido ese güey en el aire. Gracias, Zucca. Gracias, Zucca. 3 de poca. 10 arriba. Gracias, gracias. Perdón, Nicolás. Estoy con triple verde. No te preocupes. No, gato, no, chingatelo, chingatelo. No, es que alguien aventó otras 3 verdes y me las quitó. Ah, chale, gato. ¿Cómo estamos? 8, 9, 12. ¿Tienen minas? Pues... Vale. Sí, minas. Sí, estuvo bien feo, güey. Nada más vi cómo se los iban bajando a ustedes y fue como, no, me van a bajar también a mí. Yo no tenía monedas, güey. Yo no tenía monedas, güey. Yo tampoco tenía pura moneda. Te había dejado pasar, Orly. Tenía doble roja yo. No, pero, este, no íbamos a saber que iba a salir moneda, güey. O sea... Y luego se lo chingaron y yo pasé. Y luego me chingó al de la estrella porque se paró de una forma extraña y... Sí, sí, fíjate, 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 fíjate. Voy a caer la de ellos, como quiera. Están votando puros anti-inward. ¡Ay, ya! Sí, pues te salió mal porque me encanta esa mierda. Stupid. Ay, bueno, casi. Sí, gol. Sí, gol. Se quedó uno ya directo, eh. Tienen roja de cinco. Veo. Voy sexto. Voy tres. No, por robo. Voy dos. Voy diez. Quinto. Voy cuatro, cinco. Tienen verdes, eh, de cuatro. Me matan entre ellos, ah, no. Voy siete. Te siguen con triple que es... Ahí. No, no lo puedo quitar. No, no, no. Voy por doble derecha. Doble izquierda, poca. Ok. Doble derecha. ¿Me sale en verde Zucker? Ellos también, ellos también. Me empujaron, me empujaron. A mí también, güey. A mí también me empujaron. Estás ahí detenido. Tengo azul. Mira, lanza. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ellos van top. Tocó a buscar rápido. ¿El rayito? Yo, güey. Tienen que ir buscando en medio bala. Ok. Vale. Espera. Voy siete. Me activo bala aquí. Me activo bala aquí un poco. Veo doble. ¿Voy en bala? Dale en guerra de cinco. No, no. Sí. Nada. Voy siete. Voy tres tuyo, lejos me mata. Vale. Vale. Te sigo super. Sí. Voy siete. Voy a la izquierda. Ok. Puso piraña de tres. De cinco igual. Te guardo estrella lo más que pueda. Yo igual. Sí. Vamos muy atrás. Sí. Me dan estrella y bala. Te sigo a madana. Usa la azul. Buenísima se la llevo. Donde trajo yo la roja. Cerro. Aquí busca, aquí busca. Te sigo vuelto. Sí. No. Ya lo maté. Te sigo vuelto. Tiro bala de diez. Yo tiro bala detrás tuyo, Blackguard. Ten cuidado. Que voy a seguir. Cuidado, Alejo. Sí. Sí, bueno. Golden. Te sigo, Weldo. A dos de ellos. No me dieron nada. Un perro de nosotros, ¿no? Bueno, bueno. Aquí arriba ya. Aquí arriba ya. Sí, yo, yo. Yo quedé. No, yo quedé dos. Bueno arriba, bueno arriba. Ustedes iban súper adelantados de mí y me dan una estrella y Z. Y a partir del once para arriba les dan bala. Y yo, ah. A mí me dieron honguitos y verdes. Fue como nada más. Es que hago con esto. ¿Qué quieren? Ah, pues... Mina, ¿no? Otra vez. ¿Otra vez? ¿Mina? Sí. ¿O qué otra? Eh, Mina, Mina. Agueño. Agueño. Me quedo en GBA. Agueño. 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 Pinche gata enfadosa. ¿Qué quieres? Se quedo. Me quedo. Me quedo. Me quedo en GBA. Es que la ponen en calcetines, wey. Por eso se está quejando. No, ya está jugando. Se está jugando con los perritos. Ah. Me quedo enfadito. Me quedo. Vamos a correr. Yo corro. Hola, hermosa. Hola, princesa. Hola, princesa. Te pasan un poco con Ro. Te siguen con Ro. No hay pedo, no hay pedo. ¿Qué dijo Mido? Eso es para mantenerla arriba, ¿no? No hay pedo. No hay pedo. No hay pedo. No hay pedo. Ya ves. Bananas en doble izquierda, eh. Hola. Bueno, mañana. Ya se murió. Atajan ellos. La rojean. Te siguen con verde gato. Ya no, te siguen sin nada. Te siguen con otra verde. Me voy a joder a mi estrella. Me lo ven, eh. ¿Eh? Más tiene dos. ¿Nos tiramos? Eh... Es que se le trae la barana. Van en bala, sí. Sí. Es que se le trae la barana. Es que se le trae la barana. Tres, dos, uno. Ya. ¡Oh! Ellos bloquearon, eh. Tienen una bala. Vean. Me matan, man. Uh, pa' vos. Quitamos el doycha. Vamos a ver. ¿Cómo duele? Verde de nueve. Sí. Voy de vuelta. Bien, bala poca. Atajo de vuelta. Tengo bala de nueve. Tengo un triple verde al vuelta. Verde de nueve. Verde de nueve. Atajo de diez. Vala. Sí. Van guardando azul. Toda la bomba. Voy en mano poca, cuidado. Me mató. Atajo de ocho. Vuelto abierto, vuelto. Ataja. Ay, la estrella. Ay. Inchale. Abro. Atajo. Yo estoy en control. Tengo rayo en mano. Sí, sí, sí. Voy en voz. Vamos, vamos. No, no, no. Ahí. Llegué cuatro. Cinco. Cuatro. Vuelto en tres. Ahí va por ahí la soñadora. Ah, chingas a tu madre. Que chingas a tu madre, dice. Es que te di con el lonquito, pensé que ibas a atar. Ya no le creas más, Waldo. Eh, pues, top dos de ellos, creo. O top tres, no vi. ¿Mansión? Top tres. Top tres de ellos. Tengo que combinar. Tengo otro mansión. Bueno, pues, mira. Bueno, pues, mansión. Mansión, poca. En una hora, pues, mamita. Por dentro. ¿Por qué? ¿Y? ¿Mansión ninja? No. ¿Mansión ninja? No. Eww Ese era en quien será, güey El que comía hasta con Aikus, güey No más jajaja y 4 ya tienen plátanos ahí de 9 me matan voy cuarto voy 6 11 y 10 estoy contigo Orly tengo bomba desierto uno se está quedando ¿quieren que me quede? si tengo bomba por izquierda bomba por doble izquierda ok tienes espacio tengo roja me roban mis verdes se cayó el primero voy primero voy a ultrar es que me mataron es que me mataron dale wey tengo rayo, tengo rayo y no me lo van busco doche busco doche tómalo ellos van en noche no me ha salido tengo ocho tengo ocho segundo vale tiene rayo en 3 3 2 1 tira no 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 voy 4 voy abierto voy abierto voy abierto ¿qué pasó Orly? tengo fuego tengo fuego sí, ahora sí puedes tengo cuidado tengo cuidado ok tengo cubierto de 5 tengo otro rayo después de reina pero no creo que tengo dodge yo te lo canto rayo en 3 2 1 rayo alope se me hicharon futa nota musical jajajajaja el aplasto wey si la aplasto el humano sarem he no se futa nota musical jajaja a ver si él ascanso de grabarlo ah a ver si Alcancé, güey, porque se me durmió Fue lo como un clip de Añanín y sus mamadas Número 5, güey Fue el rayo que lo dejó ahí chiquito Con la nota A mí también me dejó chiquito y no me andan pisando En la nota ¿Qué matamos? Autopista Va Ay, no, mames, sale ¿Tienes algún otro Kirby que quieras jugar, Rex? ¿O solamente por la apuesta ya Nada más ibas a jugar ese Kirby? Chale En efecto, pequeño pollón, chale ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Así están las cosas, güey, acá Es más que nada suerte Con este juego No, 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 no ¿Mátalo? No Y eso que yo iba de lado wey Y me tiro a este cabrón Voy 7 Voy 6 Igual el gino 12 Tiro rojo Verdes, verdes de 7 Cuidado Voy 3 Voy 6 4 Voy 5 Voy 5 Voy 3 Voy 8 Voy 5 Voy 5 Voy 8 Voy 8 Voy 9 Voy 8 Por doble derecha Tienen planta pireña estos weyes eh, cuidado Tiene buba eh Ay wey que la propia banana es brutal wey Tiene buba eh Ay wey que la propia banana es brutal wey Uy como una bomba wey Voy 3 Me salen verdes Voy 6 Ya sigo orlando Sí Te sigo wild Me salen bala y azul Tienen verde detrás tuya Y yo sin el azul Y yo sin el azul Ok, tiro bala y después tiro azul ¿Tú in? No, voy a ir primero eh No, 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 no Guárdate tus verdes wey No voy a tener rojo No, no, no Tiene Zetas No si no bajes pa' mes No lo voy a ir Te sigo wild No Verde, guarda de verdes No, no matan las armas No, no, no Me salen verdes, se me roban esto eh Seis No se muere wey No, 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 no quiero mamadas wey No quiero mamadas Le mandé tres rojas y no se murió Se me dice que le pasaron a Gato Pues guarda clip porque no No, 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 no me pasaron a mi las rojas Si le pegaron en mi pantalla Pues saca clip wey Saca clip, saca clip No, saca clip No alcancé wey No mames wey Bueno, que votamos Mansión Hacían top tres ellos wey Mansión me parece bien señor Wey Abres Alejo Carreo me está en cielo Ojo 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 Ataco de 10 Lo vi todo Voy 3, voy 2 Voy 11 ¿Me matan entre ellos o no? Están quedando, eh Me matan, me matan Orly Yo quedo, yo quedo Te siguen ellos ahí Venga, venga, ahí viene Waldo Es Waldo, es Waldo, es Waldo Tengo azul después de De ser teadorada, de acuerdo La madre Voy 8 con la azul, eh Ataco de quinto, eh Ataco de 8 Tiene boomerang, eh Azul Tomo doble de 8 Doble, perdón Te sigo Orlando No me maten Voy 4 Tienen rayo, ellos tienen rayo Avisen vuelo Me activé Me activé yo también Se van a esperar, eh Niña ni en agua Debo ser todas Ay, tira, tira, tira Tira Voy 4 4 Hay... ¡Ay, qué tanto es la verga! ¡Ay! Ataju de once Quinto Enroje El cien roja de 9 No importa Porque el f Housing de las Gracias azul Voy derecha, lleva a en verdes Deja doble, deja doble Voy a atacar de nuevo, puta Me he matado, c*** No te las quites, puka, no te las quites Voy en estrella Voy a atacar de estrella Ya, no chille, cabrón Pues te trailean de atrás, Waldito Pues cómo querías que te trailearan por el frente O sea, yo iba delante de él y el vato atrás de mí con una roja Yo me cubro con la bomba, el vato me mata Y la bomba no lo mata a él, es cabrón El cario, el cario, fue cario ¿El qué? El alemán ese Porque a mí me lo hizo el cabrón Otro top 3 de esos cabrones, WTF Venga gente, se puede Pues vamos, ¿qué vamos? ¿El gote? Eh, ¿que quieren? ¿Qué es eso? Casillo ¿Seguro? Ok Casillo Voy a botar dunas, cabrón ¿Dunas? Espírtame, bote Despiértate, necesitamos Ay, que me está oliendo la espalda Es que no te duela, wey Dile a Elliot que te masajé Órale No olé la espalda No olé la espalda No olé la espalda No olé la espalda Esa sonida de mollera Sí le hizo efecto Sí, olé Sigue chueco de la nota No manches No, wey Voy arriba y al final siempre me bajan Entonces pues ni pedo No olé la espalda Es que no te bajen, wey Es que no te bajen, wey No dejen que los pasen ¿Eres egresado del Harvard o qué? El VM Mira, ves Tienes espacio, Orly Tienes espacio Tienes espacio Aquí a uno Vale, te sigue a uno de ellos Te sigue a Osuke Te sigue a Osuke Buenísimo Me empujan ¿Te siguen, eh, Orly? Sí Te siguen ellos Ya no Te siguen con banana Orly Voy atrás tuyo lejos Está bien Te matan entre ellos Te siguen sin nada, Orly Doble abierto, doble abierto Vale, doble cerrado Buenísimo Atajó de seis Oooo Atajó de seis A no atajaré yo, es loco Sí me traigo sin el primero, wey Tienen fuego Oh Es Waldo O te siguen, Orly Te siguen con verde, salejo La bomba Te... fue una de ñañañín Bueno Te voy a ir, loquito La, la verde Eh, me pasan ellos Dale ¿Uno doble? Tengo azul, ¿quema primero? Yo, tírala Azul Ya bajan el doble izquierdo, chicos Atajo de 7 Atajo de 9 Voy 2 Me matan Me matan a me Planta de 7 Me matan Orly Te siguen sin nada Cuídense Dejo doble de gato El tercero tiene juego, el cuarto Yo, puñetas Despierta, carajo Me sale triple, me sale triple, me sale Bananas, en el coleante, antes de los últimos ítems Tengo bomba Activa estrella época Ah, cabrón Me freno, bueno, olvídelo Me mataron Es que no me hice nada Despierta, cabrón Pero, güey, dame espacio un poquito Nos pasamos entre nosotros Dice, saco rojas, si las sacas ya cuando estoy ahí Me matan tus rojas, cabrón, ¿qué quieres que haga? Entonces, fíjate un poquito Pues sí, pero me frené porque me mataste, pendejo Me atacaste cuando estaba a tu altura, güey Venga, venga, equipo Concentrados, concentrados ¿Qué estamos haciendo? Vamos a hablarnos de sus posiciones Y reyendo, eh Vamos a controlarnos un poco Nos vamos a pasar entre nosotros Autopista todo, autopista todo Sí, señor Va, 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 va 1, 3 6 8 11 12 Neutra Otra vez ¿Cuánto vamos? ¿Perdiendo? Neutra Ah, no De 6, 8 La, voy a abrir mi ventana Tienes calorcito Dice que sí Tienes calorcito Venga, se puede, se puede, chico 6 Ya se están quedando ¿Te siguen ellos con banana? ¿Te quedó? Sí No, sube Yo quedo Voy arriba Voy dos ahora yo Pasó alguna roja, güey Ahí está Hoy tres, te siguen ellos al lejos con un champ Ataca Tajo de cuatro Te sigo a ñañen Verdes después de Zetas, de ocho Atacen por izquierda Bueno, no es medio No Voy ocho, voy seis Te tiro la roja y te la tiras Cuidado Tienen fuego detrás nuestro, güey Se muere Ah, no, tenía bocina, tenía bocina Lo mato Dejó dobles Voy por arriba y va que espaneo Voy uno Sí Voy dos No, sí Tengo un gran Dejó dobles Te mato Vale, voy dos todavía No murió, güey No murió, güey Me matan Te siguen ellos, gato Venga Atajo de ocho Te sigo, Waldo Me rob, me matan Voy a atajar con estrella de ocho Voy tres Atajo de tres Voy dos Venga, no tiene nada primero, eh Me siguen con juegos, cuidado Me siguen con juegos Va que en el fondo Va que en el fondo Reverte, Waldo Voy diez No sale, ya subo Vale Vale No, no juego Ataco Voy Va a atajar A matar Tiro bala de dos, eh Voy para arriba El rayo Arriba Voy por doble Doble arriba Se crece, se crece Plátanos después de Zeta Hasta cuáles Voy dos Voy a atajar Voy a atajar y me salen plátanos, eh Cinco Tiene triple roja el lanchete Sí güey, ni que hacer ahí a lejos Yo también me estaba quedando atrás para ver si sacaba rayo y no, no me salió Me enfataste a la verga, su querida Bueno, creo que me salvaste la vida porque los vaxpamearon, ¿no? No, tú me empujaste, poca Me empujaste contra la contención ahí ¿Te vomito? Y luego atajo Y justo cuando atajo y voy a pasar con plátanos Para que me salgan los plátanos, el pendejo ese me mata con verdes O sea ¿Te vas a caminar? No, ese güey se me acercó Mi motosti Y luego ya me matan Recupero Me salen plátanos y se muere el alejo Castillo Eso ya fue mala suerte Ahí sí ni pedo, güey Ya, es la guardia de GG, así que no Nos exageraremos Pero si hay muchos puntos, hay que bajar la desventaja Ah, sí, pero igual es GG Ah, sí, pero igual es GG La desventaja, Bebote Sí, pero es GG No me cae tan lejos No, no, no No, 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 no No, no Un agua Un 4 Voy a atajar de 5 Como doble izquierda Si Se siguen ellos, pero no lo veo con que, me curro Con Verga, ya tienen Verga Verga Lo maté, voy 2 por mi 7 Dejo de doble Vale gracias Guardo, bocina lo mas que pueda Tengo fuego, quiero fuego de 4 Tienen Piranha Y quinto, sexto Paso bien azul Se siguen con rojas eh Waldo Paso subio wey, que se leo Se siguen con triple verde, ten cuidado De choque No blaze guarda Waldo Vale yo voy atajando Me da miedo porque tiene que jugar Estoy 5 Estoy 5 Estoy 2 Tienen fuego por ahí Ah super Soy yo, soy yo, estoy intentando darle Estoy izquierda Dejo doblez eh Tengo un primero, cualquier cosa dime Waldo Tienen verde atrás tuyo Waldo Ya estoy Se siguen con verde, sale fuera Deja la bomba cerrada en la curva eh La dejo subiendo, la dejo subiendo La dejo subiendo La dejo subiendo Vamos top 3 Top 4 Top 4 Tengo otra bomba de primero, cualquier cosa digan Si Si ¿Me cubro? No, 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 voy 4, voy para atrás Me avisas Tiene un fantasma por aquí, su querer Si, ya lo veo, me cubro Tiene roca, tiene roca Tiene roca Me mata Lo vi, lo vi Top 3 Top 3 Me lo vieron ahí al final Mames Va a ser top 4 Así es la life Que fantasma That's the life Ni un gracias Zúker, ni nada No, no, no Es más, chinga tu cola Autopista o castillo O la que sea Autopista, autopista Yo me quedé con ganas de castillo Igual Es que iba un azul y nadie la vio Y dije, la rompo, ¿para qué no le pegue Orlando? Ah, gracias Pero dile así yo Yo sí escuché que dijiste, yo rompí el azul Y nadie te hizo caso Sí Estaba bien concentrado, la verdad estaba bien concentrado Pero, ojo aquí, nadie dijo ¿Para azul? Y nadie dice nada Nadie nace nada Un provecho Como quiera va a caer la de ellos No digas eso, mi amor, por favor Ah, va a caer la de la flaca Moralmente Moralmente Como centro Lo que alcance Ah, no, derecha del todo Ah, la que está en medio del centro Y derecha del todo No, gualdita No, ya sé Empezar porque ya me empujo Y cuatro, te sigo, Sucre Vale Me empujaste al poco Cinco Cuatro, nueve, diez Cuatro, nueve, diez Cuatro Cuidado con lo que tira el otro por la izquierda Dejo doble Dejo el doble Te sigo, Sucre Tomo doble, ocho Vale Te voy a atajar, Orly Tres, verde, seis Atajo Se sigue en Sucre Atajo Voy por izquierda, tuve a tocar la derecha Ahí está, güey, listo Bueno Bueno, nada del lado derecho, chicos No te preocupes No te preocupes No te preocupes Si no lo bajas al cuarto Ya lo maté Ah, no Pues seis Voy por moneda, voy por canote Doble de seis Oye, ocho Acá hay La mitad Se fueron por el otro lado Planta Pireña en cinco Sí Sí, reno Tienen rayo, tienen rayo No va a saltar, yo Lo tengo Che, gualdos, perdo Es que lo vi que se activó y dije No, pero quise Tomo doble Vale No va a hablar No sé qué traía es No se pideña, de ocho Vale ¿Guarda azul? No tiene nada No se la, no se la No se la, no se la No se la estrella de cuarta Cuerran un poquito Por sí, arriba Venga Mata a sus compañeros, güey ¿Quién va a segundo, tercero y cuarto? Yo tres Todo segundo Voy seis, pero todo segundo me voy a tener que tienes aunque hay una planta piraña de 5 Buena es para dobles ellos ellos dejo bomba de 2 dejo bomba de cerrado te paso zucker por derecha ya 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 me abrí top 3 buena buena en arriba ya con eso remontamos no si remontamos una tortuguita para irnos directito a la de 90 lo bajamos a 50 está bien sí 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 porque al final todos estos puntos cuentan a mí me dio el mundo ni modo me mame con ese backspan wei al final no mames